Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diggy Prieto y estamos en un nuevo análisis en el canal Hoy os traigo la que va a ser una obra maestra sin lugar a dudas Quien no ha jugado en su día, y os lo digo de verdad, a juegos como Runaway o New York Crimes Son juegos realmente espectaculares y juegos como por ejemplo Broken Sword Juegos que han marcado un antes y un después en lo que vienen siendo los juegos de pincha y juega De ponta en click como se suele conocer Hoy os traigo sin duda alguna, tras 4 años de ausencia, el nuevo juego de Pendulo Studios Se llama Yesterday Origins, una aventura gráfica que saldrá el 11 de noviembre de 2016 Si no me equivoco para PC, Playstation 4 y PC Las aventuras gráficas son un género que en el pasado yo creo que todos hemos jugado, hemos disfrutado Y sin duda Pendulo Studios es un estudio de referencia En esta ocasión os traigo la segunda parte de la saga Yesterday, también conocida como New York Crimes Una aventura gráfica que expande el universo Yesterday y es a la vez precuela y secuela de la primera parte Tiene una trama híbrida que transcurre en la actualidad y nos transporta al siglo XV Es la primera vez en toda la historia de Pendulo que hace un juego que transcurre en España País, origen del estudio Y ahora con la ayuda de Microids nos ofrece esta aventura gráfica, un thriller adulto Lleno de misterios, ritos extraños que nos va a poner la piel de gallina Sin duda en este juego nos vuelve a meter en la piel de John Yesterday Y personaje al que como bien os he dicho conocimos en New York Crimes Y con el que resolvimos crímenes en las calles de Nueva York Sin duda alguna este juego es una vuelta de tuerca al point and click Ese sistema de pinche y juega que se suele conocer en las aventuras gráficas En este juego, en este principio de juego que es lo que me dejan mostrar Nos despertamos en una celda oscura en pleno siglo XV Estamos bajo la apariencia de Miguel Duque de Fuente Negro La Inquisición Española nos ha encerrado Y nos ha acusado de hablar y escribir en varias lenguas Y entonces la Inquisición ya sabéis que eso lo condenaba Y somos hijos del diablo Ni punto, ni pincho, ni corto Estamos en una celda donde hay un cerdo Que también ha sido acusado de sacrilegio Ya lo veis, esos toques de humor que suelen tener en estas sagas Lo que tenemos que hacer es explorar E intentarnos liberar de los grilletes Y pensar, escapar de la prisión Como sea, ¿no? Nos vamos a mover por el escenario Pues bueno, realmente con una delicadeza muy estudiada Vemos la pantalla, pues bueno, muy limpia En ningún momento nada nos estorba la visión Podemos coger objetos, podemos girarlos, podemos estudiarlos Cuando la cruceta del ratón se intensifica a un color más blanco Quiere decir, pues que podemos examinar más de cerca cualquier elemento que podamos ver en pantalla Como bien os he dicho, la interfaz es muy limpia En ningún momento nos tapa la visión de lo que estamos jugando Todo se basa en mover nuestro ratón y hacer clic Como las aventuras gráficas de antaño Si quieres acceder al inventario Pues basta con bajar el puntero del ratón Hacia abajo de la pantalla Y aparecerán los objetos que tenemos guardados En una especie de mini inventario Que tenemos bajo, ¿no? Sin duda, Yesterday Origins Es una aventura gráfica adulta Con un thriller Con una historia muy profunda Con muchísimo humor negro Ya os he dicho que tiene ese toquecito de humor típico de estas aventuras De Pendulo Studios Una historia que nos deja con ganas de más Después del primer capítulo Y sin duda, Pendulo Studios lo ha vuelto a conseguir Y nos vuelve a invitar a explorar Y a involucrarnos en una trama Que realmente tiene muy buena pinta Así que, yo sé que las aventuras gráficas No están ahora mismo de moda Pero yo sé que, bueno Todos aquellos que tengáis más de 25 años Habéis jugado a, pues bueno A esos juegos que he nombrado al principio, ¿no? Runaway, Broken Sword Aventuras gráficas mitiquísimas La abadía del crimen, por ejemplo Se puede ocurrir Entre otras, ¿no? Como la... Bueno, esta que recientemente regalaron en Playstation Plus ¿No? Del tío de la guadaña Que lo llamo yo No recuerdo el nombre ahora Pero la verdad es que son aventuras gráficas mitiquísimas Y que, sin duda Pues tenéis que darle una oportunidad A poquito que os gusten el Geno O a poquito que habéis jugado en el pasado Así que, recordad bien Yesterday Origin Viene para impresionarnos Y sin duda alguna A mí me ha gustado muchísimo Tanto gráficamente Como... Como la historia, ya sabéis La lástima es que Bueno, esta versión que estaba probando yo Pues tiene los subtítulos en inglés Pero en la versión final van a venir en español Sin ningún tipo de problema Y esperemos que la traducción también Lógicamente Esperemos que sí Que así sea Muchas gracias a todos por estar ahí Espero que valoréis este vídeo Como siempre Ahora quiero... Quiero terminar este vídeo Hasta el final Porque quiero que veáis En lo que se transforma El cerdo Es espectacular Así que nada más Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima